El director de la Regional 02 San Juan, Salvador Moreta Allende, y los directores de los distritos 0206 y 0205, Joaquín Sánchez y José Luis Jiménez Berroa, participaron en el programa La Fuerza de la Mañana, el cual se transmite por Maguana FM. En dicho programa, las autoridades educativas ofrecieron detalles sobre lo que será el inicio del nuevo año escolar, el cual será de manera presencial. La primicia es que ese lunes 20, el lunes que viene ya, en cada escuela de la Regional de Educación habrá un retorno con alegría, con seguridad a Berroa y con la familia, porque la familia tendrá la oportunidad de llevar a encontrarse sus niños a la escuela, para que vean cómo está el protocolo de bioseguridad, donde habrá en la misma puerta de entrada una persona con alcohol, con gel de lavamanos, para recibir al estudiante con alegría. Pero habrá un acto solemne de inicio de la buena docente con todos los estudiantes. Estamos alegres y seguros, como el lema que va a ir a volar el inicio del año escolar, darle gracias a papá Dios por darnos la oportunidad de culminar un año exitoso, con una pandemia y que los estudiantes y la comunidad educativa se empoderó de este año escolar y salimos muy bien parados. Este es el año que viene con alegría y seguridad. Ya los niños tienen sus kits completos, tichel, pantalón, mochila y zapatos. Y se ha distribuido en el nacional 8.000 kits para esos niños, antes de comenzar, de iniciar el año escolar. El distrito estamos preparados para donde se necesite alquilar, donde escuelas se va a alquilar. También va a haber aulas móviles para los centros que necesiten que estén sobrepoblados. Y hemos estado incursionando en una ardua labor de capacitación para los profesores, para los equipos de gestión y organizando todo lo que tiene que ver ya para recibir este día 20 a los estudiantes. Elí te informa. Elí te informa.